En cuanto a construcciones de aceras y contenes, iniciamos con el bloque de Villacerro y sus barrios y vamos a enumerar las calles donde hemos construido aceras y contenes que hemos encalichado. Calle Los Girasoles en Villaparaíso, calle Las Cayenas en Villaparaíso, calle Segunda Horizontal en Los Prados I, calle Melinda Sedano en La Pangola, calle Rodríguez Aristi en La Pangola, calle D en Los Prados II, calle B en Los Prados II, aceras y contenes en la zona sur, en Las Caobas, calle Altagracia Nelis, en Villamaría, calle Hugo Eduardo Brito y calle Manuel de Jesús, en Villa Esperanza, calle Pastoral, aceras y contenes en la zona norte, en Los Platanitos, calle Úrsula Morel y calle Celio Struts con Julio Rolfo, en Anamulla, calle 6 y calle 12, en Nazaret, calle Manuel Emilio Gómez, en Brisas del Llano, calle Antiguos Radio Sol, en la zona oeste, en Los Prados, calle El Buen Pastor, en Zajur, calle Quisqueya, en Los Rosales II, calle Emilio Morel, en Los Palitos, calle Patricia Mirabal y calle Homero González Mena.